Por cuatro años consecutivos, Canal Capital presente en el Festival de Cine de Cannes. Cubrimiento especial de Colombia y Latinoamérica en la gran fiesta del cine mundial. El Espejo y Felipe Moreno con toda la información del cine desde Francia. Vea los informes en el Primer Café y Noticias Capital. Porque Bogotá y Colombia son cine.